¡Vaya con dulzador! ¡Vaya con dulzador! Y duermo, vivo pensando solo en tu amor Hay muchos que me aconsejan Que te abandonen, que me hacen mal Yo no sé lo que pasa Que cada día te quiero más Yo no sé lo que pasa Que cada día te quiero más Y todos dicen lo mismo Que tú me estás embrujando Que conmigo estás acabando Que yo ya no sirvo para nada Que ya no soy ni mi sombra Que me ven y no me conocen Que mi mano tiene remedio Que yo ya te perdí No sé mi negrita linda Que es lo que tengo en el corazón Que ya no tomo ni duermo Vivo pensando solo en tu amor Hay muchos que me aconsejan Que te abandonen, que me haces mal Yo no sé lo que pasa Que cada día te quiero más Yo no sé lo que pasa Que cada día te quiero más Y todos dicen lo mismo Que tú me estás embrujando Que conmigo estás acabando Que yo ya no sirvo para nada Que ya no soy ni mi sombra Que me ven y no me conocen Que mi mano tiene remedio Que yo ya te perdí Ya te perdí So, 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 así lo digo yo Y como dicen lo mismo Que tú me estás embrujando Que tú me estás embrujando Que conmigo estás acabando Que yo ya no sirvo para nada Que ya no soy ni mi sombra Que me ven y no me conocen Que mi mano tiene remedio Que yo ya te perdí Ya te perdí ¡Suscríbete! 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 Y todo dice lo mismo, que tú me estás enrujando Que conmigo estás acabando, que yo ya no sirvo para nada Que ya no soy ni mi sombra, que me ven y no me conocen Que mi mal no tiene remedio y que yo ya te perdí Ya te perdí